¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestra sección El libro de la semana En esta ocasión les vamos a dar un anticipo o adelanto de un libro que nos gusta por dos razones básicas Una, el personaje a quien está dedicado Juan Pablo II Quien es, siendo católicos, e incluso no siéndolo pero bueno, principalmente los católicos ¿Quién no recuerda las visitas de este Santo Padre a nuestro país? Inolvidable la verdad las veces que vino este hombre a propagar la palabra de Jesús o por lo menos yo que soy fervoroso, admirador y pálido seguidor de Jesús pues recuerdo las impresionantes visitas que hizo el Papa multitudinarias llenas de fe y bueno, en fin pues ahora tenemos este libro que se llama Juan Pablo II que ahora es San Juan Pablo II primero fue beatificado y luego santificado, recuerdo pero bueno ya veremos aquí su historia en partes pero por lo menos ahora vamos a contar este libro que ahí está, miren unas sus visitas y que aquí pronunció esa frase que realmente por lo que bueno, ya que leímos el libro nos damos cuenta que no la no la patentó aquí en México México siempre fidelis México siempre fiel en realidad él es un sacerdote polaco y evidentemente pues primero también visitó fue cardenal y en una de sus visitas a Polonia pronunció Polonia siempre fidelis y bueno, bueno se supone y se dice que quiso tanto a México que después aquí también la adoptó no sé si en otros países que este Papa fue como el Papa viajero pues las decían cada país a los que acudía no lo sé no lo puedo afirmar posiblemente pero en México se quedó México siempre fiel vamos a decir que este libro lo publicó Cree ser cultural Las Agocardanas número 29 de Colonia Agua Santa Infonavit en Jalapa, Veracruz este no tiene el año ah no, sí aquí hay una edición edición 2024 lo cual quiere decir que periódicamente seguramente lo están haciendo dice Juan Pablo II vida y obra de este Papa hay una muy buena escultura en la Basílica de Guadalupe por aquellos que que todavía no vienen a la Basílica bueno pues ahí van a tener la oportunidad de ver a esta muy buena escultura bueno aquí dice dirección Manuel Ortega Sánchez vamos a dar los créditos como hacemos habitualmente colaboración Frida Estefanía Portilla Rodríguez Heriberto Antonio Vega Iván Andrés Cuautle Velázquez Rafael Tenchipe Bravo José David Sirinos Hernández Fernanda Raquel Hernández Álvarez y como dije es una edición 2024 impreso por Impresionarte Pegaso hay un número interesante voy a indagar debo admitir mi mi ignorancia dice RDA y viene un número largo no sé si esto sea un sustituto del ICBN pero bueno ahora voy a decir nada más el índice presentación introducción el joven Carlos Josef Gustila su nacimiento su bautizo un amigo de consecuencia Carlos pierde a su madre Carlos padre e hijo el camino a la vocación sacerrutal y la respuesta al llamado el actor poeta y peregrino mensaje del cardenal la flama se enciende en el corazón actor y estudiante de filosofía la ocupación nazi un amigo es enviado por el señor vocación sacerrutal tiempo de iniciar el seminario luego está el estudiante que se convirtió en profesor el pastor que se convirtió en obispo el estudiante graduado un sabático de la preparación Carlos se convierte en profesor el sacerdote obispo escribe su primer libro y bueno después sigue obispo cardenal y líder significativo de la iglesia invitación histórica su contribución al consejo regreso a Polonia reformador de la iglesia del consejo al masiquisterio luego dice de cardenal a la silla de San Pedro el obispo se convierte en líder de la iglesia la dignidad de la vida y el amor el sucesor de Pedro el papa Juan Pablo II comienza su servicio el papa de libertad y fidelidad prolífico y valiente los temas de Juan Pablo II el magisterio de Juan Pablo II Juan Pablo II el evangelista apóstol de la vida promotor de la paz héroe de la libertad sanador de las divisiones el león se convierte en condero la semilla de una nueva primavera de Beato a San Pablo II luego dice el papa viajero los viajes de Juan Pablo II a México el papa Juan Pablo II fue adoptado como un papa mexicano 1979 primera visita 1990 segunda visita liturgia de la palabra en el Maracón de Veracruz 1993 tercera visita 1999 cuarta visita y 2002 quinta visita reliquias frases célebres de Juan Pablo II escudo de armas de Juan Pablo II atundo papal bibliografía bueno hay mucho que decir de este papa es interesante recordar que cuando él fue proclamado sucesor de Pedro había habido una muerte polémica precisamente del papa al que él relevaba un papa que duró un tiempo récord como de un mes y que bueno hubo muchísima polémica recordemos que siempre ha habido asesinatos intrigas en el mundo y sobre todo en la cuestión de las cortes o de los reyes y también pues en esta que no es más que otra corte pontificia vamos a llamarla así pero bueno todo esto y más vamos a ir desentrañando o pueden desentrañar en este libro como pueden ver así de inicio a color muy bien presentado muy bien y ese padre que de un modo u otro se convirtió en un viajero realmente un evangelista llevaba la buena nueva yo acudí por lo menos a tres de las visitas que hizo a México y era impresionante impresionante creo que hizo una misión apostólica pero muy política también la verdad se ha dicho fue un padre con una mentalidad reaccionaria conservadora pero también carismático y sin duda quizás no lo puedo asegurar pero sin duda con una muy clara visión de redención pero bueno por aquí interrumpimos este mensaje y vamos a hacer rápido un recorrido nada más visual para que ustedes se den una idea del contenido y ojalá bueno yo creo que este libro se pueda adquirir como lo adquirí yo así que lo encuentren por allá circulando y bueno pues miren un color muy ilustrado con una tipografía o letra muy amplia para que por ejemplo gente de edad avanzada o de vista débil pues pueda leerlo sin dificultad honestamente pueden ver cientos de fotografías acompañan este libro y vean ahí está cuando el padre bajó del aeropuerto vamos a leer nada más este pie de fotos la primera visita del papa con por la segunda a México fue del 26 de enero al 1 de febrero de 1976 cuando el papa bajó del avión lo primero que hizo fue besar el suelo mexicano si es una imagen inolvidable realmente esa imagen aparte de apostólica es una imagen política este mucho de lo que hizo el papa estaba tenido de política no nada más lo que él hace pero en el caso de él fue un papa muy político recordemos que incluso viajó a Cuba verdad así que bueno esto no es cuestionarlo es simplemente analizar su apostolado y creo que aquí hay elementos pues para admirarlo para aquellos que lo admiramos y que de un modo u otro lo seguimos es impresionante este papa que hablaba en español y que en fin por su labor fue santificado a los pocos años algo también inédito o casi inédito en la historia de la iglesia pues bien con estas imágenes vamos a concluir este esta primera este primer acercamiento a este libro muy interesante Juan Pablo II ministerio y bueno voy a cerrar con esta me gusta muchísimo por lo largo la opción aquí como especie de epígrafe dedicado a la familia bien gracias por leer gracias por compartir nuestro contenido y por favor si pueden pues apoyen nuestra labor en las descripciones hay indicaciones de cómo pueden apoyar este proyecto para aquellos que lo dudan no tienen ningún apoyo de ningún tipo es un colectivo que nos enfocamos a difundir la cultura gracias y hasta pronto